Si no ganamos el pleito que tenemos planeado, pues yo no me puedo ir con él así, con las manos vacías, a empezar una vida. Lo primero sería felicidad y amor para nosotros. Y después, todo sería tristeza y desastre. Preguntaste si faltaba un caballo. Sí, sí faltó un caballo. Parece que ya misma lo ensilló porque nadie la vio a las caballerizas, Miguel. Pero debe andar caballando por ahí. La buscaremos. Miguel, puede sufrir un accidente. No tiene estabilidad. No se puede sostener en un caballo. ¿Desde cuándo no me vas a visitar, Lucía? La señora no se llama Lucía. Juanita, por favor. ¿Por qué tienes a tu hijo vestido de niña? Vamos a seguir buscando. Yo voy por los alrededores del rancho Narváez. Yo también, Miguel. No, no, no. Es mejor que tú no vayas. La salvaje no debe verte. Es capaz de agraderte. La suerte me la mandó para que yo le saca a pasar un susto a los narváez. Señora, con todo respeto, voy a pensar que usted también está mal de la cabeza. Viva para conocer a mi hija. Viva para que regreses conmigo a México y poder darte las gracias por el bien que me has hecho. Simona está como está por mi culpa. Yo sé esa tal sombra negra que las echa. Ese ángel negro que ella tiene es subconsciente. Y se le ocurre pensar que la señora Simona puede estar aquí, aunque alguien de esta casa la pudo haber visto. De todas formas, Maricruz se va a alegrar mucho cuando le diga que Simona se perdió. Es mi deber buscarla. No, ya te dije que soy el responsable de lo que le pase, Miguel. Ya, deja de culparte. Todo ha sido obra del destino y la fatalidad.